¡Suscríbete al canal! Bueno, viendo el llenazo que está, no hace falta presentar mucho al escritor que tengo mirado, a Brandon Sanderson, pero para los que aún no hayan presentado en su obra, saber que es uno de los escritorios más importantes de la fantasía actual, que ha escrito obras como Nación de la Bruma, Asturias de las Tormentas, El Ángel, Salterra, etc. Tiene muchísimas obras. Voy a hacer un turno de preguntas hacia el final, no sé cuántas me da tiempo, intentaré que haya unas cuantas. Y por favor, no hagáis spoilers, que no todo el mundo ha salido de los libros, intentad ser también concisos y tal, ¿vale? Bueno, muchas de las novelas son bastante oscuras, ¿no? Volverán a un ejemplo, Nación de la Bruma, es un mundo lleno de ceniza, que constantemente, no hay esclavos, no se escapa, porque también tenemos el Arche de las Tormentas, en la que constantemente hay cataclismos, hay tormentas, hay también trata de esclavos, etc. Entonces, cuando tú lees esto, cuando un lector lees esto, siente como una desesperanza, como si no pudiera acabar bien, ¿no? Y entonces, cuando acaba realmente, siempre hay un clímax que hace que el lector se sienta satisfecho, aunque no sea al final feliz o exactamente perfecto, sí que sientes como una sensación de satisfacción. ¿Cómo construye, cómo logras hacer este tipo de finales? La verdad es que le llaman la avalancha a Sanderson, y eso es lo que me dice mucha de la gente que conozco. Cuando empecé a escribir, cuando me animé a publicar, yo ya era lector abezado y consumidor habitual de literatura de género, y me encantaba leer los libros de mil y pico páginas, pero siempre me gustaba que tuviera un buen final, y eso es algo que me planteé desde el principio, cuando empecé a escribir, que quería que la historia funcionara bien y tuviera un buen final. Y además, forma parte del proceso de escritura que ya tengo. A mí lo que me gusta es que el lector y el personaje vayan descubriendo distintos elementos de la trama al mismo tiempo, que el lector y que todas las líneas documentales vayan confluyendo hasta crear un final que sea redondo y satisfactorio. ¿Qué cómo se logra algo así? Pues con práctica, únicamente. Una de las grandes críticas que me hacían al principio era, en mis primeros libros, que quería meter demasiada información, que hacía que el final fuera demasiado confuso, que quería meter demasiadas cosas. Ese era uno de mis problemas. Y aún ahora me cuesta un poco de trabajo encontrar el equilibrio. Y quiero que el final sirva para centrarme exactamente en lo que quiero contar, que el final realmente cuente lo que yo busco, que haya un equilibrio, y el tratar de contener un poco ese efecto de avalancha. En tus primeras novelas se te ha criticado que algunos personajes femeninos eran poco planos. Por ejemplo, en el Antris, Saren es un personaje muy prototímico. Entonces, sin embargo, en tus últimas novelas podemos ver que hay más diversidad en los personajes femeninos. Por ejemplo, Stelis, de la segunda saga de Naciones de la Broma, que es un personaje con muchas capas, aparte muy interesante, a mí me encanta. O Spensa, que al principio del libro piensas que es un personaje muy prototípico, después ves que tiene muchísima más complejidad. ¿Cómo ha sido este proceso de evolución? ¿Y cómo, como escritor, cómo lo has trabajado? Es una de las primeras cosas que traté de aprender, una de las cosas que me costó más trabajo a lo largo del proceso de convertirme en escritor, y es que tienes que fijarte en todo el mundo. Tienes que fijarte en todos los que te rodean, porque todos los seres humanos tienen multitud de capas. Todos somos distintos entre sí. Por simple que te pueda parecer una persona, tiene muchas más capas de lo que puedas creer. Y hay que aprender a fijarse. Yo disfruto viendo el mundo que me rodea, y eso para mí es muy importante. Cuando presento mi obra a un lector beta, siempre escucho las sugerencias que tienen, y trato de incorporarlo a mi estilo, en la medida de lo posible. Cuando era escritor novato, o antes incluso de que me publicaran, cometía un error muy grave, un error que me señalaron algunos de mis lectores, y gracias a ellos pude aprender. Y es que trataba a los personajes no como personas, sino como papeles. No me importaban ellos como personas, sino que me importaba el papel que desempeñaban en el relato. No trataba de darles intereses a los personajes, sino que quería que cumplieran simplemente una función. Y eso se notaba especialmente en los personajes que eran más distintos a mí. Entre ellos, claro, los personajes femeninos. La transformación empezó a tener lugar cuando me di cuenta de que todo el mundo quiere contar su propia historia. Que todo el mundo cree que, sea cual sea el relato, él o ella es el protagonista. No el héroe, necesariamente, pero sí el protagonista de la historia que se está contando. Y eso es algo que aún estoy tratando de aprender y lo que voy tratando de mejorar hoy en día. De hecho, alguna vez has comentado que tus primeras lecturas de fantasía, como niño lector de fantasía, fueron en El dragón de Barbara Humbley o Los dragones de Dan McCaffrey. Entonces, estos normalmente usan personajes femeninos como protagonistas. ¿Crees que ha habido una influencia a la hora de escribir estos personajes femeninos? Pues espero que Anne se sintiera orgullosa si pudiera ver algo así en mi obra. Barbara Humbley, Pally Rohn y Anne McCaffrey fueron las tres que me introdujeron en El mundo de la fantasía. Fueron mi entrada a la fantasía. Y creo que en parte la fantasía me gusta tanto porque veía en los libros que leía, en cierta forma, la figura de mi madre. Mi madre se licenció como primera de su clase, de su promoción, en una escuela de contabilidad. En una época en la que no era nada habitual que las mujeres fueran contables. Y luego abandonó un poco su carrera. Y me gustaba el ver la figura de ella reflejada en algunos de estos libros que me interesaban. Normalmente has comentado una vez que tu interés por la ciencia... Bueno, tienes mucho interés por la ciencia. De hecho, estudiaste bioquímica en la universidad y muchas veces has escrito tus novelas de fantasía como fantasía científica, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas estos conocimientos y este interés por la ciencia en una novela que representa que no tiene que ser científica, es fantasía? Lo cierto es que yo quería ser científico porque me llamaba la atención, pero no era una vocación tan fuerte. Bueno, fui conociendo un poco más en qué consistía el trabajo del científico. La química me llamaba mucho la atención, sobre todo por las ideas que recogía, o por los conceptos químicos más bien. Lo que ya me molestaba bastante eran los detalles, el día a día del trabajo como químico y me di cuenta que me iba a aburrir, que no era eso lo que yo quería hacer realmente, que me iba a pasar mal si me convertía en químico. En cambio, como escritor, me gustaba mucho el trabajo, me sigue gustando. Me pueden pasar ocho horas de una sesión de escritura volando, ni me entero. El tiempo pasa volando y desde luego me lo paso de maravilla. Es algo que me sigue gustando hacer cada día, ponerme a escribir. Y hay una cosa que también intento hacer en tanto que lector. Hay una parte de mí, perdón, hay una cosa que me gusta hacer, me gusta dar veracidad a los lectores que se acercan a mi obra. Hay, por otra parte, una parte, un capítulo de mi cerebro al que le sigue llamando la atención la ciencia, el que sigue queriendo que yo sea científico hoy en día. Cuando me pongo a escribir, no pongo más que una serie de elementos, pero para de contar. Y la parte de mí que me dice, tío, sigue interesándote por la ciencia, es la que me impulsa a crear los sistemas de magia tan complejos que creo. Son sistemas internos, no externos. Me cargo de todas las leyes de la ternodinámica, como por ejemplo la que mencionaba él. Además, me fascina el tratar de establecer el límite, ver dónde está el límite entre la ciencia y la superstición. Yo soy una persona muy religiosa por una parte y tengo este afán científico por la otra. Y se produce en mi interior una especie de tira y afloja. Y siento fascinación por la vida de gente como Sir Isaac Newton, que empezó a aplicar el método científico a la alquimia. Hoy en día le dices, pero qué haces, tío, cómo va a ser científico, cómo va a funcionar el método científico en la alquimia, si la alquimia es una pseudociencia. Pero en aquella época no había pseudociencia ni ciencia. Había simplemente ciencia y gente tratando de hacer experimentos para comprobar dónde estaban los límites. Todo para tratar de hacer demostraciones y ver qué es lo que sucedía en la realidad. Galileo, por ejemplo, con todos sus experimentos. Lo que intento hacer en mi obra es una mezcla entre la ciencia contemporánea y la situación que se viviría en los mundos de fantasía si la magia fuera cuantificable. Si se pudiera medir y pesar la magia, si se pudiera saber cómo funciona la magia. Eso es lo que me interesa realmente de los sistemas mágicos. El tratar de ver qué es lo que podría hacer con ella si la abordáramos desde una perspectiva totalmente científica. La ciencia puede responder a todos los interrogantes de la humanidad. No los ha respondido todos todavía, pero poder puede hacerlo. Y yo lo que hago es que mis personajes en esos mundos en los que viven tengan una serie de reglas generales que hay que respetar y ver cómo van ellos tratando de explorar y encontrar las respuestas. Eso me divierte muchísimo y me lo paso de maravilla haciendo que los personajes jueguen a descubrir los límites de los distintos sistemas mágicos que voy creando. Otra de las cosas que me interesan mucho en tus obras es que el humor está muy presente. Sobre todo en novelas juveniles infantiles como Stilger y sus metáforas, en El Grimatista, en Espadrón, con todos los diálogos con Emegot, en Alcaraz, por supuesto. Pero también en novelas más adultas como la segunda saga de Naciones de la Bruma, en la que Wayne actúa como una especie de alineo cómico. ¿Cómo introduces el humor en tus historias? Lo que me interesa en mi trabajo como escritor, en lo que consiste ser escritor para mí, es en explorar la condición humana en todas las direcciones posibles. No quiero que mis novelas vayan en una sola dirección, sino que quiero explorar todo lo que nos hace ser humanos. Y el humor, desde luego, tiene que estar presente porque existe, porque es algo necesario para el ser humano en su día a día. La gente necesita el humor. Yo necesito el humor. Todos pasamos por distintos estados emocionales a lo largo del día. Y si no incluyera el humor, si no estuviera presente en mi obra, no estaría presentando el pack completo de emociones y no estaría tratando de alcanzar el objetivo que me he fijado. El humor, además, es una emoción que es muy difícil de reflejar. Y es muy difícil de reflejar por toda una serie de cuestiones, porque todos tenemos un sentido del humor distinto. Si piensas en gustos artísticos y literarios, puedes llegar a deducir que si a alguien le gusta la fantasía y otra persona también le gusta la fantasía, ya tienen un elemento en común en cuanto a gustos. Que si a alguien le gusta la fantasía ética, pues seguramente a otra persona, si le recomiendo un libro, le va a gustar ese mismo estilo de fantasía ética. Quiero decir, por ejemplo, que si a alguien le gusta la rueda del tiempo y a mí también, nos podemos pasar horas charlando y creamos una relación o un vínculo hablando de esta saga. Igual que con Tolkien, igual que con la obra de George Herbert R. Martin, igual que con Matt McCarthy y todos estos grandes escritores que me precedieron. Si sabes que te gusta alguno de ellos, sabes que compartes gustos con otros lectores y que puedes recomendar algunas de sus obras. Eso no funciona en el caso del sentido del humor. No puedes decir que si a alguien le gusta la fantasía épica y a ti te gusta la fantasía épica, los dos tenéis el mismo sentido del humor, porque ni mucho menos. Hay gente que se ríe por cuestiones muy distintas, que a cada uno nos llama la atención un tipo de sentido del humor distinto. Hay gente a la que le gusta el tipo de chiste malo con pausas que hace shalom. Hay otros que lo odian. A mí personalmente me entretenen. Pero bueno, hay gente que considera que los chistes malos son un gusto adquirido, que vas, pues eso, pillando con el paso del tiempo. Hay otra gente que prefiere un sentido del humor sarcástico y seco como el del whip o un sentido del humor colectivo y un grupo entre amigos, como en el puente cuatro. Hay distintos tipos de sentidos del humor, tantos como hay personas. Y lo que a alguna gente le parece divertido, a otra no le arranca ni una mínima sonrisa. Y lo que intento es incluir todos los tipos posibles de sentido del humor que se me ocurren en el libro para que, siendo consciente de que no le va a gustar todo a todo el mundo, por lo menos todo el mundo pueda encontrar en algún momento algún fragmento que sí le haga gracia. En alguna ocasión has comentado que te interesa que los nuevos lectores puedan entrar en tu obra sin tener que conocer todo el cosmet. Me he fijado que en muchas de tus novelas, que son el inicio de una saga, por ejemplo, en medio final, Escuadrón, Alcatraz, Stilger, son medio autoconclusivos, es decir, que la trama acaba de alguna forma. Entonces, ¿están pensados así, por la misma razón, para que sean más accesibles a tus nuevos lectores? Sí, desde luego es que es algo muy importante para mí. Me encanta leer cómics, me encantan los cómics como tal, pero lo que odio es estar leyendo una serie y llegar al final del número en cuestión y encontrarme con que continuará no en el siguiente número de esa misma serie, sino que forma parte de una saga y tengo que comprarme otro cómic de otra colección que tengo que ir a buscar donde buenamente pueda. Eso me molesta muchísimo, porque hace que me sienta perdido. Y también me molesta el sentir que me han quitado parte de la historia, que no lo entiendo todo. Me gusta poder meterme en un mundo o poder crear un mundo que sea relativamente semejante al universo cinematográfico de Marvel. Esa comparación se ha hecho en ocasiones, pero en realidad el origen del Cosmer viene de la obra de Asimov, de la saga de la Fundación y de la saga de los robots. De ahí surge la semilla primera del Cosmer. Y sé que hay gente a la que le molesta el meter demasiado grado de detalle y el meterte en una saga muy intrincada. Y hay otra que prefiere simplemente que le den historias realmente cortas. Y lo que tengo que tratar de hacer es encontrar un equilibrio muy delicado entre historias que sean lo suficientemente ligeras como para entrar en ellas y lo suficientemente detalladas como para calcular al lector habitual. Y yo me imagino el proceso de creación de mundos que tengo como un fractal. Un fractal es un concepto matemático que se puede explicar muy bien si pensáis en la costa de un país. Si veis la costa a distancia es fácil de reconocer. Si vemos un mapa de la península ibérica podemos reconocer la forma sin ningún problema. Pero si empiezas a hacer zoom hacia adentro, si empiezas a acercarte a esa costa, en lugar de perder grado de detalle va adquiriendo cada vez más detalle. Y las formas van siendo distintas y cada vez hay más información y hay más detalle y no se pierde. Eso es lo que trato de hacer con mi proceso de creación de mundos. Si os fijáis en el archivo de las tormentas hay un montón de detalles de ese tipo. Hay cuestiones muy pequeñitas que están interconectadas entre sí. Si queréis dedicaros a estudiarlas, perfecto, porque seguirá existiendo ese grado de detalle. Si las veis y las disfrutáis, perfecto. Y si no las veis tampoco pasa nada. Puedes pasar tranquilamente de ellas, las dejas de lado y continúas leyendo la historia porque deberían funcionar por su voluntad. Nos queda un poquitín, pero os voy a dejar después, ¿vale? Siguiendo con esto de la creación de mundos, si leéis, por ejemplo, a José José Martín te dais cuenta de que usa la comida, por ejemplo, para lograr un realismo en sus ambientaciones. Hay otros autores que usan música, literatura, religión. ¿Qué elementos crees que consideras imprescindibles a la hora de construir un mundo? No hay un elemento que tenga que estar sí o sí. Lo que tiene que estar presente depende del objetivo que tengas, de lo que persigas para los lectores y del tipo de historia que quieres contar. Yo creo que los escritores tienen que aportar a la creación de mundos aquello que les apasione. Siempre es positivo el ver pasión en algunos de los elementos que van a formar parte de tu historia. Y yo creo que tienen que estar ahí casi todo el tiempo. Ya el abuelo Tolkien nos impulló a todos con la idea de que la fantasía épica persigue entre otras cosas lograr que te sientas metido en el mundo en el que se desarrolla la historia. Tanto en El Señor de los Anillos como en El Joven, quieres tener la sensación de que el sitio es real, de que lo que estás viviendo lo estás viviendo con los personajes en el aquí y en el ahora de ellos. El objetivo es que esa realidad se superponga, en cierta forma, la tuya. Que logres esa suspensión de credibilidad para meterte en ese mundo y disfrutarlo. Por eso me gusta que en mis obras los mapas estén siempre presentes, porque creo que añaden una capa más. Son muy importantes. Es importante saber quién ha hecho cada mapa en las historias que yo cuento. Las ilustraciones que acompañan a los libros están elegidas por un motivo concreto. Yo creo que añade una capa extra que ayuda a que te vayas metiendo dentro de la historia. Es una cantidad de trabajo bastante importante, pero es realmente necesaria para lograr que haya esa inmersión, que es algo que persigo. Esa sensación de que estás ahí metido solo se logra teniendo muchas capas que ofrecer a los lectores. Y además hay otro truco que los escritores utilizamos a veces. Y es que si no tienes ni idea de algo, haces que tu personaje tampoco tenga ni idea de algo y saltas más cosas. Te quitas el problema del medio. En mi caso, si os fijáis, hay muy pocos caballos en mi obra, porque a mí no me gustan demasiado. He montado dos o tres veces a caballo en mi vida. Y fijaos que estamos hablando de fantasía épica. Se supone que el caballo es uno de los principales animales que tienen que estar ahí. Como a mí no me gustan, a cada quien no le gustan ni tan contentos. Me lo quito de medio y ya está. Es verdad. Y de hecho, de vez en cuando lo dice. Dice, yo es que odio esos animales y tal y no sé qué. Y luego, por otra parte, tienes a Billy, está a la que sí le gustan mucho. Y entonces eso te obliga a documentarte un poco más. Te tienes que preocupar por ponerte en contacto con expertos, que siempre encontrarás alguno, que esté dispuesto a ayudarte a que hagas las cosas bien. Hay gente que sabe del tema, que te ayude a investigar y que te cuente lo que sea necesario contar para que la historia esté bien hecha y para que sea creíble, para que funcione esa inversión. Y ya para acabar, quería hacerte una última pregunta sobre un poco tu relación que tienes con tus lectores, porque creo que es muy interesante. Te tomas bastante tiempo en escribir este tema. Anderson, por ejemplo, o charlas con ellos en foros. Entonces, ¿esta comunicación es jurisdiccional? Es decir, a veces lees alguna teoría o alguna cosa que digas, pues, esto lo quiero poner en el libro. Bueno, yo creo que realmente es muy importante saber qué opinan tus lectores y mantener ese tipo de contacto con ellos. Me gusta que los lectores digáis qué opináis de los libros. Creo que la relación que tenemos es un poco semejante a la que había con los mecenas en el Renacimiento, por ejemplo, que eran gente acaudalada que se dedicaba a financiar a los artistas mientras estos creaban sus obras. En mi caso, mis mecenas sois todos vosotros. Y me importa lo que penséis, y me importa que os guste lo que estoy haciendo, y me importa que disfrutéis con lo que os ofrezco. Pero al mismo tiempo esto se tiene que equilibrar con otra cuestión, que es la visión artística. Es una visión siempre muy personal y que se basa en la experiencia propia del creador. Si os fijáis, la mayor parte de las obras de arte no hay casi ninguna que surja de la colaboración de 100 personas que llegan, se ponen juntas y escriben un párrafo cada uno. No, tiene que haber una visión, un principio conductor que lo guíe todo. Aún en el caso del cine, es uno de los grandes artes colaborativos, necesitas tener una visión, que es la del director, que es la que acaba imponiéndose en el tono de la película. El peligro que se corre, o el peligro que se corre, por ejemplo, fue cuando me puse a encargar de La Rueda del Tiempo, a la que llegué como aficionado. Sabía perfectamente lo que un lector de La Rueda del Tiempo quería cuando me puse a escribir la saga. Queríamos todos chistes privados, chistes para entendidos, para los que conocíamos bien la historia. Hay en el primer volumen de La Rueda del Tiempo un monstruo para la arte que se llama NAR, y que se convirtió en uno de los favoritos de los lectores cuando aparecía, incluso tiene memes propios. Y yo me dije, ¿cuántas veces quiero? Bueno, qué guay, ahora puedo volver a meter a NAR. Y luego de repente dije, no, no porque eso sería un chiste privado, no porque eso sería simplemente hacer la gracieta, y eso se carga la historia. Le quita credibilidad a lo que se está narrando. Tengo que ser fiel al tipo de historia que quiero contar, tengo que estar convencido del tipo de idea que quiero narrar, y encontrar un poco el equilibrio entre lo que esperan los lectores y lo que tú les quieres ofrecer. A veces hay personajes a los que les vas a dar un final heroico, lo que tienes previsto, y de repente, por lo que sea, te llegan las reacciones de los lectores y ves que le han pillado muchísimo cariño a ese personaje al que te quieres cargar. Y dices, bueno, pues a lo mejor no le tengo que dar el fin heroico, y a lo mejor, como les gusta tanto, en lugar de cargarlo de todo, simplemente lo aparto, o le hago un poco más protagonista en algún fragmento, o hago que su arco de personaje sea un poco distinto. Darle un poquito también a la gente lo que te está pidiendo, adecuarte un poco a lo que quieren los lectores. Hay autores a los que les parece muy mal, a los que no les gusta, que los lectores adivinéis lo que estamos poniendo. Sé que Robert Jordan tuvo muchos problemas, o lo que vamos a escribir, mejor dicho, sé que Robert Jordan tuvo muchos problemas con eso a lo largo de la carrera. El lector, en el fondo, diga lo que diga, lo que le gustan son las sorpresas, y esos giros de guión inesperados. Pero, para poder hacer un giro de guión y dar una sorpresa, tienes que ir dando pistas que vayan preparando el terreno durante un cierto tiempo, y a veces, si pones esas pistas, el lector va a ser listo, las va a ver, y va a adivinar ese giro de guión que tú tenías previsto. Y George R. R. Martin dijo algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y a lo que trato de ser fiel, y es que tú tienes que ser fiel a la historia que quieres contar. Si los lectores lo adivinan y son más listos, pues, oye, perfecto, muy bien por ellos, me alegro. Lo que no puedes es cambiar las cosas sobre la marcha solo porque quieres tratar de darles una sorpresa. El cambio porque sí nunca sale bien. Tienes que tratar de hacer algo que sea realmente con un final sólido, porque si no el proceso no va a ser satisfactorio para ninguno de los que participamos en él. Vamos a abrir el turno de preguntas, pero no sé si os va a dar tiempo, quizá una o dos. Entonces, levantad mano y creo que por aquí habrá alguien con el micro. A mí me gustaría saber cómo ha cambiado a lo largo de su carrera como escritor su manera de afrontar el proceso de creación literaria. O dicho de otra manera, si pudiera enviarle un consejo al pasado, al joven Dan Don Sanderson cuando empezaba, ¿qué le diría de cómo escribir? ¿De cómo escribir bien? El consejo que el primer hermano le preguntara es que el consejo le daría yo a mi yo del pasado como escritor y le diría, pues no le diría nada, que ya me coloco de esta historia, que ya me he leído de ese libro, que luego te vas al pasar para tratar de arreglar las cosas y resulta en lugar de arreglarlas acaba siendo comunista, o yo qué sé, que puede estar bien, depende de la ideología que tenga, pero que no le diría en absoluto nada de lo que he vivido hasta ahora. Y por responder un poco más en serio a tu pregunta, lo que sí me gustaría decirle a mi yo del pasado es que siga adelante, que continúe, que persevere, que todo va a ir bien, que en los momentos en que estaba más estresado, preguntándome si iba a volver a ser escritor, que sí, que va a salir de la vida, que no es el éxito. Eso es lo que me decía, que está bien la decisión de seguir escribiendo, que no sabemos si te vamos a publicar o no, que escribir es lo que tienes, que te olvides de lo que pasa, que te vamos a publicar, y que aprendas a corregir. Brandon de pasado, aprende a corregir, que eso hace muchas palizas, muchas palizas. Por el trato, el primer hizo, me ha gustado demasiado sobre revisar los manuscritos. Y no es casualidad, que si yo me daba mis manuscritos, que yo le daba, sea Landry's, porque es el primero también, que hicieron varias correcciones, y que pasó un poco o cinco, porque el resto, lo que habéis visto es tanto, solo que ha tenido dos versiones. es probablemente el mejor consejo que puedo dar a mí. La otra cosa que diría a mí es, aprendí a corregir. Pero el primer Brandon no fue muy bueno. Bueno, antes de nada, Brandon, muchas gracias por venir aquí a España. Pondrános la oportunidad, los que somos de aquí, de poder hablar con ustedes, de recibir los libros, y hacer unas tantas preguntas. Le quiero hacer una pregunta un poco comprometida, respecto a un personaje, pero se la quiero hacer de una manera un poco en código, para que solo unos pocos la podamos entender. Sé que juegas más generales, y la pregunta sería, si hoy fuese una carta magia, ¿qué color o qué colores tendrías? Buena pregunta. La verdad es que no me emociona mucho la naturaleza, me van lo de las ciudades, la industria, lo del fuego. Me quedan en realidad tres opciones, que son blanco, azul, y negro. El negro, porque soy un tipo bastante ambicioso, de reconocer que si estuviera en Hogwarts, y fuera de una de las casas de Harry Potter, sería Slytherin, porque me gusta llevar la contraria, porque me gusta tratar de averiguar, lo que mucha gente ignora, y si vosotros sois semejantes, y si vosotros sois Slytherin, creo que nos reconoceremos entre nosotros. Lo del azul, es bastante obvio, porque es el color más artístico, el que tiene más que ver con el cerebro, y con la construcción de historias. Así que lo del azul, es algo que me llama mucho la atención, y el blanco, es porque soy un pacificador por naturaleza. Soy hijo mayor, tengo bastantes hermanos, me he pasado la vida tratando de escuchar a la gente, y tratando de ayudar, así que si tuviera que decir un personaje, sería Slytherin. No nos queda tiempo de parar más, pero muchísimas gracias a todos por venir, y sobre todo, mil gracias a ti y también, por... ¡Gracias!